Una última visión sobre España, para aterrizar un poco aquí en España, en el país. Está descontado este momento político. España se está acostumbrando a una mayor incertidumbre de la política respecto al pasado donde estaba la alternanza política. ¿Cómo se vive? Se habla de ralentización, pero sigue en crecimiento todavía bastante bueno. Yo creo que esa diferencia de cambio político que ha habido, de ese bipartidismo a distintos bloques, siempre y cuando se mantengan dentro de una coherencia económica, no debería de tener un impacto significativo en los mercados, fundamentalmente en los mercados de deuda. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que vivimos el año pasado. Todos los problemas políticos internos que tuvimos, cambios de gobierno y demás, la incidencia fue mínima. Y yo creo que eso es algo que con independencia de las elecciones generales del próximo mes de abril, de las elecciones autonómicas, municipales y europeas en mayo, va a seguir exactamente igual. Yo creo que España se afronta un tema más probablemente de medio o largo plazo, clave, desde un punto de vista como país, que es ciertas reformas que tenemos que hacer, porque son bombas de relojerías que no van a estar allá. Como las pensiones, por ejemplo. Y uno de ellos fundamentalmente es el tema de las pensiones. Hemos visto cómo en estos años el gasto comprometido sigue creciendo a tasas muy significativas, y cómo no hemos conseguido, bajo ningún concepto, reducir los niveles de deuda en movimientos de crecimiento por encima del 3,5-4%. ¿Qué es lo que va a pasar cuando de repente tengamos una desaceleración brusca? Otra recesión que la vamos a tener seguro. No sabemos si será en 2022, 2023, 2021. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí se necesita un compromiso. Un compromiso para hacer esa reforma. Porque sin esa reforma no vamos a poder afrontar los retos que la sociedad. Ese es el más problema a largo plazo. A corto plazo, la situación de las compañías, que es lo que miramos, que es lo que nos preocupa, sigue siendo en términos generales muy buena. La economía interna sigue creciendo. Seguimos siendo probablemente la economía de los 4 o 5 países de la zona euro los que más crecemos. Y en el corto plazo esa inercia se va a mantener este año seguro. Y muy probablemente también en 2020. Bueno, con esta visión positiva y con fechas también, te agradezco mucho esta charla. Ha sido un placer. Esta reflexión. Y nada, esperamos encontrarnos en otras ocasiones para comentar lo que ha pasado después de un poco de tiempo. Encantado. Encantado, un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!